Sí, trabajo acá. ¿El auto estaba estacionado? El auto está estacionado como todos los días y parece que el señor se descompensó. No sé qué pasó y bueno, nos sorprendió el accidente. Estaban trabajando y de repente escucharon... Estamos trabajando ya por el cierre, diríamos. Y bueno, cuando íbamos a salir nos sorprendió los golpes, el escándalo de los autos. Dos autos dañados, el de allá adelante... El mío es el peor, el mío es el peor. ¿Hablaron con el dueño de la camioneta? Sí, sí, vindo enseguida la hija, la madre, se sentía descompuesto. Se ve que se le bajó la presión, es un hombre grande. Entonces a lo mejor pasó eso, no sé. ¿Se le fue el vehículo sobre los autos? Fue el vehículo sobre los autos, sí, sí. ¿Los habíamos parado en condiciones? Exactamente, estaban los dos autos parados, estábamos trabajando, sentimos un estruendo. Y vemos que bueno, chocó mi auto acá y el auto de ella, que pobre, está peor que el mío. Pero bueno. Quiero resaltar que no había nadie en el interior. No, por suerte no. Gracias a Dios no alcanzábamos a subir. Que justo estábamos cerrando, pero bueno, gracias a Dios. ¿Ahora las cuestiones formales? Cuestiones formales y bueno, material. ¿Rápidamente llegó el cuerpo de inspectores? Sí, rápidamente y la policía también. Bueno, el señor, repito, ¿pudieron hablar? Sí, por eso, pudimos hablar y bueno, parece que se descompensó. Ahora cuestiones de seguro. Seguro, exactamente, sí, 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 sí. Con el seguro y bueno, a esperar arreglarlo y bueno, una herramienta de trabajo que tenemos y bueno, hay que arreglarlo. Gracias. 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 Gracias.